La intención de este tipo de reuniones, que en realidad las venimos haciendo periódicamente, es poder elaborar la grilla de los talleres, los trayectos, en base a los relevamientos que se han hecho en las mesas territoriales, que ese es un trabajo que viene realizando el Consejo Social. A nosotros nos llega ese relevamiento y en base a eso elaboramos las propuestas de trayectos y de talleres para todo el ciclo 2022. Algunos ya los teníamos un poco sistematizados y otros, bueno, nos ha interesado poder tener al menos una mirada actualizada de cuáles son las nuevas demandas que están teniendo los vecinos en los barrios. Justamente, ¿cuáles son algunas de esas necesidades, algunos temas que pueden estar abordando en los talleres? Bueno, por ejemplo, este año surgió de nuevo la posibilidad de poder hacer el taller de interpretación de planos civiles, que es un taller que dimos el primer año solamente y que este año, bueno, venimos trabajando con algunas organizaciones que lo han pedido nuevamente, de nuevo el de reparación de aires acondicionados, que también habíamos dejado de hacerlo. Vamos a reeditar uno de panadería, que nos lo pidió también una organización específica en el CIC del barrio Alverde, que vienen, ellos ya tienen su cooperativa de panificación y, bueno, nos están pidiendo algunas herramientas extras como para mejorar su emprendimiento. Bueno, y algunas otras como reparación de bicicletas, reparación de motos, que estamos en proceso de elaboración a ver si podemos solucionar o al menos encarar de alguna manera las demandas. ¿Esto ya podría ser para la segunda parte del año? La intención es que la mayoría de los trayectos puedan arrancar ahora esta primera mitad del año, sobre todo para tener el tiempo necesario para poder hacer bien los talleres y por ahí que la cantidad de meses no nos apremie el tener que hacer con mayor cantidad de horario durante la semana y demás. Así que la idea es poder arrancar todo ahora este primer semestre. Obviamente los que no lleguemos a poder concretar los tendremos para agosto, pero, bueno, la intención por lo menos es largar la mayor cantidad de hora en mayo, entre mayo y junio, estar largando todo. Por último, ¿cuál es la evaluación que realizan con la implementación, el comienzo de los talleres que forman parte de la Escuela de Oficios? Bueno, en realidad estamos muy contentos, primero por la iniciativa de las facultades de poder elaborar estos trayectos que siempre los remarcamos y de las instituciones que se han acercado a las facultades también y a la Universidad Barrial con esta inquietud de poder colaborar con estos trayectos, ya sea con pasantías, con materiales o de la forma en que se pueda. Y, bueno, ahora han arrancado los talleres el trayecto de veterinaria, de agroamia y veterinaria de producciones y esta semana dieron inicio los trayectos de exactas y en las próximas semanas estaremos con el resto de los trayectos que, bueno, van a iniciar todos ahora en el mes de abril y que la verdad es que tenemos mucha concurrencia, así que esperemos que esa cantidad de gente que se inscribió pueda culminar el trayecto.